Vamos a avanzar mucho más allá de eso. En segundo lugar, bueno, hemos decidido establecer un comité técnico económico que evalúe crear una comisión técnica bilateral, se llama. Y de hecho vamos a proceder en este momento a firmar el memorándum de entendimiento donde establecemos oficialmente la creación de una comisión técnica bilateral encargada de trabajar todos los temas que tienen que ver con la relación comercial, procedimientos tributarios, aduaneros, bueno, y facilitar el camino del intercambio y el desarrollo de relaciones económicas comerciales más dinámicas. Panamá es un seguro proveedor del mercado venezolano y nosotros queremos tener relaciones buenas, estrechas, dinámicas, permanentes. No sé si Protocolo pudiera entregar los documentos para que el canciller Elías Agua por parte de la República Bolivariana de Venezuela y el canciller de Panamá, Fernando Núñez Fábregas, firme y oficialista.